Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta, tu espacio para platicar de temas de sexualidad y de pareja. Te saluda precisamente Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual y en este momento tu compañía. Muchas gracias por permitirnos estar en este momento contigo y poder compartir de este momento. ¿Dónde andas? Dime dónde me vas a llevar. Ay, miren qué asco que me mandan ese tipo de fotografías. Perdón, pero estoy intentando revisar los whatsapps que ustedes nos envían, que por supuesto están siendo a través del 664-1-2-3-69-69. Me encuentro ahí la foto de un pene embarrado de ya saben qué, o sea, ¿qué se hizo? ¿Por qué así me hizo familia? Oigan, entonces, sí, efectivamente, mándenme whatsapps al 664-1-2-3-69-69 para yo poder responderle sus preguntas que hoy también. Es que ya sé que ayer les dije que iba a responder preguntas y luego en eso nos alocamos con nuestras memorias, ¿no? Entonces, bueno, ok, ok, voy a responder preguntas. Ya saben, yo aquí casi podré decirles que hago lo que ustedes quieran, pero no es cierto porque yo capaz de que me piden cosas que no se pueden hacer. Pero sí, mándenme sus preguntas. 664-1-2-3-69-69 es en nuestro teléfono. Y el 682-3450-619-688-2000. Oh, por cierto, por cierto, recuerda que puedes vernos en todas las redes sociales. Puedes vernos en Periscope, en Facebook y en Instagram en vivo. Bueno, la intención es que ustedes nos hablen y nos hagan sus preguntas, que nosotros vamos a responderlas. Entonces, básicamente, la instrucción es manden sus preguntas al 664-1-2-3-69-69. Vamos a ir a ver qué pregunta nos están enviando para responderles. Híjole, no sigo bien esta fotografía. A ver, la primera pregunta de hoy es, hola, ¿qué tal? Me gustaría saber si ha tratado la sexombia. Sexomía. Ajá. Ah, mira, ya también me hacen un trabajo acá en Periscope, mitos sobre la vasectomía. Bueno, ok. Voy primero con la sexombia. Sí, mira, la sexombia es precisamente la combinación de un trastorno del sueño, donde las personas, es una mezcla de sonambulismo, ¿no? Para poderlo poner en términos muy, muy generales. Pero en esta situación, lo que sucede con las personas es que, pues entonces, mientras están en sonambulas, ¿no? Tienen prácticas sexuales, ya sea de masturbación o pueden tener relaciones sexuales con alguien más. Y esto es muy, muy incómodo. Sí lo he atendido. Yo creo que a lo largo de estos casi 12 años he tenido unos, híjole, que serán 6, 8 casos, yo creo. Y sí, por supuesto que podemos hacer algo al respecto. Sobre todo porque esto llega a generar una situación muy incómoda, preocupante, desagradable para la pareja, ¿no? Imagina tú que dices, híjole, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Con quién estás soñando? Esta es una situación muy, muy frecuente que tienen la duda las personas, ¿no? Dicen, bueno, es que ¿con quién estás soñando? ¿Por qué es que está sucediendo esto? Les platico que llegué a tener una pareja en consulta, que él decía, ¿no? A ver, pues es que yo le doy, pero ya sabes, ¿no? O sea, como dicen los memes, si trajera topper también para llevar. Entonces, ya para cuando se iba a dormir, ¿no? Y decía, es que se da la media vuelta y después de que acabamos de tener relaciones y que acaba de tener no sé cuántos orgasmos, se da la media vuelta y en cuanto se duerme, otra vez lo vuelve a hacer. Y sí, efectivamente, es que, a ver, es que es una situación de precisamente de un trastorno del sueño y esto no es una situación voluntaria, es realmente en cuanto cae dormida, pues empieza con esta práctica. Entonces, sí, hay formas que nos permiten ayudar a que esto llegue a cambiar. Sin embargo, volvemos a lo que siempre les hemos dicho, será importante que vayan con un terapeuta sexual para que pueda ayudarles en esta situación, ¿no? Y el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993. Esa es la respuesta a esa pregunta. Nos dicen mitos sobre la vasectomía. A ver, de la vasectomía lo que necesitamos saber es que, híjole, hay varias cosas, ¿no? A ver, para empezar, muchos me preguntan si es reversible o no. Sí, ya hay procedimientos actualmente que ayudan a que pueda ser reversible. Sin embargo, no en todos los casos porque depende cómo haya sido, qué hicieron el primer procedimiento, ¿no? Pero bueno, eso es en términos de si es reversible o no. Si duele, es como dos pellizcos. Entonces, el hecho de que, aunque sea una intervención, puede ser que no necesiten realmente entrar a quirófano, ¿no? Es una, se le llama procedimiento ambulatorio porque puede ser en el consultorio, va a ser dos pequeñas incisiones que básicamente lo que hacen es cortar el conducto que lleva a los espermatozoides de la bodeguita a la puerta de salida. Entonces, ya no teniendo este puente, pues entonces imagínate que ya así sucede que no embarazas. Lo importante es decirles que no es instantáneo. No, no es instantáneo, ¿no? Hay que esperar, hay que esperar un cierto número, un cierto número de eyaculaciones y un tiempo para poder ya asegurarnos de que no hay espermatozoides. Y esto lo pueden confirmar con el urólogo o con quien te lo haya hecho porque puedes ir a un examen de espermatobioscopía. ¡Auch! Así está la palabra dominguera que le venimos manejando el día de hoy, ¿no? Que no es otra cosa sino a través de un microscopio contar cuántos espermatozoides hay en el semen. Entonces, cuando ya te digan que ya no hay ninguno, pues venga, viva, confía usted en eso. Mientras no te digan eso, sigue teniendo precauciones porque no estás libre de la posibilidad de embarazar a alguien. Nos preguntan para hacer una cita conmigo, pues bueno, si están en la ciudad de Tijuana, pueden llamarnos al 681-1993 y ahí podemos agendar una cita. Nuestro consultorio está por el fraccionamiento paraíso. Ya saben, yo trabajo en el paraíso. Yo los invito al paraíso. Entonces, ahí hacemos la cita. Si no están en la ciudad de Tijuana, podemos hacer citas a través de Skype, de FaceTime, del chat de WhatsApp o del chat de Facebook y podemos atenderles también de la misma forma. Entonces, esto, ambas cosas se puede dar el servicio porque hay muchas personas que me dicen, oye, es que en Estados Unidos, sabes, pues yo no puedo cruzar o no he encontrado una persona que hable español. Entonces, precisamente es que por eso damos este servicio y créanme lo que también tiene muy, muy buenos resultados. Entonces, el teléfono es, si es el de mi consultorio, es el 681-1993. Y si es el WhatsApp de nuestro consultorio, es el 664-508-6707. Y si es el WhatsApp, al de, me van a marcar ahorita y me van a mandar preguntas, es el 664-123-6969. Y si es el teléfono de cabina, es el 682-3450. Y si es el de San Diego, es el 619-688-2000. Y si nos escuchan por alguna frecuencia, es por el 1470 de la M. Y ahorita regreso. Y me priva de dar tanto número, por eso es que nunca lo doy. ¿Ya ven? Entonces, mejor ustedes escríbanme al WhatsApp, 664-123-6969-6969. ¿Me cachaste lo que yo querría? He de confesar lo siguiente, aunque no debería hacerlo en un vivo, pero lo haré. Es que no me acuerdo cuántas eyaculaciones son, no me acuerdo si son 30, 60 o 90. Ajá, y no me acuerdo si son 30. Ajá, y no me acuerdo si son 3 meses. Ajá, no me acuerdo. O sea, hay un número pues, ¿no? ¿Se congeló la imagen? ¿Por qué? ¿Le dio frío? ¿Dónde se congeló la imagen? ¿Se está buscando en el campo de poquets? Espéralo. ¿Que no te duermes? 15. ¿15 qué? Sí, creo que tenemos maestras tan bien preparadas y que Julia está tan contenta. El PG quiere echar atrás la reforma. Hola, Omar. ¿15? ¿15 qué? Diana. Oye, gracias. Este, pues yo creo que no, pero muchas gracias. Tom Pérez, güera. Sí. ¿15 eyaculaciones? No, pero para nada, ¿eh? No, para nada. Son muchas más. De verdad, es que no me acuerdo si son 30, 60 o 90, pero no. ¿15? ¿15 para nada? ¿Qué son peras? ¿Que estoy bien bebita? Sí, ya estoy bebita. Hola, Beto. Saludos. Beto, Chaparro, saludos. De Estados Unidos, el teléfono es... ¡Ah, claro! Se me olvidó de darle ese teléfono para darle el data. 619-752-6969. Ese es el de San Diego. Hola. Creo que... Hola, Tom Pérez. Kenia Michelle. ¿Se congeló la imagen? ¿Ya se descongeló en Instagram? ¿Mande? Sí, pues así. Ok, thank you. Ah, en la cámara. Sí. Tú no tienes internet, ¿verdad? Otra vez se ha unido o que me he unido. Sí, pero... Es que no me acuerdo... El número de la eyaculación... ¿De cuántas eyaculaciones o de cuánto tiempo? Es que según yo son... No me acuerdo los meses o algo así. ¿Ya se descongeló la imagen? ¿Ya se descongeló la imagen? Hola, soy webcam para adultos, pero sé que... No, no, aquí no hay webcam para adultos. Bueno, con temas de adultos, pero no, no es para adultos. Casi le atinaban. ¿Pero qué? ¿Es un buen portal? Se convirtió en una adicción como... Soy webcam para adultos, pero se convirtió en una adicción. A ver, explícame un poquito más, no entiendo. Ahí tengo. Estoy comiendo un delicioso dulce de Jamaica de Guadalajara, que los amo. Si los quieren probar en mi consultorio, ahí. Ok, ya se van a acabar. Ahorita voy a comprar más. Y ya regresamos. 664123. El WhatsApp al que nos pueden mandar preguntas. Oigan, hace rato que les estaba dando lata para enloquecerlos con todos los teléfonos. ¿Qué creen? También se me olvidó darles otro teléfono. También tenemos línea telefónica de San Diego. ¿Y qué número creen que es? Es el 619-752-6969. ¿A poco no amen mis teléfonos? Yo espero que ustedes, más que amar mis teléfonos, amen practicar el 6969. Voy a leer esto. Buenas tardes. Una duda, Roberta. Fíjate que al tener relaciones, mi vagina se contrae mucho. Tanto que a veces mi esposo no puede penetrarme o al contrario, la saco. Cabe mencionar que me agrada lo que siento y a mi esposo más. Pero llega el momento donde siento que la contraigo tanto que tengo que parar también. También, te comento que cada que siento esta contracción, siento más lubricada el área. No hay dolor, aclaro. Al contrario. Aquí mi duda es que tengo poco que lo siento o al menos lo siento con más fuerza. ¿Es normal? Bienvenida, señorita, a lo que el mundo conoce como perrito vaginal. Efectivamente, esto es lo que muchas personas le llaman que es perrito, que muerde, que come, ¿no? Diferentes formas en la que lo llaman, que finalmente es una contracción. Que lo muy interesante y lo divertido de todo esto es que es una contracción voluntaria. Porque precisamente nosotras somos las que apretamos y contraemos, ¿no? La que hacemos esto. Y sí, efectivamente es placentero. Claro que es placentero porque estás generando este movimiento de todos esos músculos, ¿no? Y es un movimiento rítmico. Entonces, sí, definitivamente es placentero. El hecho de que también lo escupas, pues entonces eso significa que no solamente lo haces internamente, sino que también está haciendo hacia afuera. Entonces, insisto, esto es mucho muy placentero. Por supuesto, como lo dices, también puede ser muy placentero para tu pareja. Y creo que a lo mejor la dificultad que pudiera llegar a ver es si el pene no tiene mucha firmeza, pues es mucho más fácil escupirlo, ¿no? Entonces, pues a mayor firmeza de tu pareja, entonces en vez de que le escupas, pues va a tener la sensación del súper apretón. Y te cuento que aparte, si tiendes a hacer esto, pues al momento de que tengas un orgasmo, también vas a apretar delicioso, ¿no? Y los hombres les encanta eso. Eso es simplemente contracciones que, pues bueno, qué padre que lo sientas. Y lo que te puedo decir es que son muy intensas porque recordemos que el músculo, es como cualquier otro músculo, ¿no? El músculo de los brazos, de las piernas, que por supuesto si tú lo fortaleces, lo que va a hacer es tener mucha tonicidad, es la palabra correcta, y entonces va a tener más fuerza. Disfrútalo, no hay de qué preocuparse. Y que lo estés haciendo últimamente, pues bueno, tiene que ver con que estás identificando, porque ese es el tema, es no todos tenemos claro y podemos identificar esas diferentes partes de nuestro cuerpo. De hecho, me canso, sí, pues entonces haz lo menos. Es que es como un ejercicio de repetición, o sea, es básicamente cuando yo los invito mucho a que háganos quejen, es porque estás fortaleciendo esa área. Es más, ahorita, en este momento, mientras me escuchan, hagan sus ejercicios de Kegel. No olviden hacer Kegel, es muy importante para mantener esta tonicidad muscular. Y también te cuento, hombre, no creas que nada más para que las mujeres aprieten son importantes los Kegel. También en los hombres, los Kegel ayudan a que puedan tanto contraer estos músculos en el sentido de que puedan sostener más la erección, como también que puedan evitar eyacular. Entonces, de verdad, es que los Kegel son nuestros amigos para hombres y mujeres y es algo muy sencillo, lo pueden hacer y en cualquier lugar y nada tiene que suceder de que digas, ay no, pero es que se van a dar cuenta. No, 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 acuérdense que hacer Kegel es algo muy, muy sencillo. Más preguntas al 664-123-6969, que es en nuestro teléfono de WhatsApp, porque el día de ayer nos quedamos a la mitad entre las preguntas. Pues bueno, hoy hay que continuar. Bueno, me preguntan cómo se escribe Kegel y es K-E-G-E-L. Ese es el apellido del médico que los descubrió, dicho sea de paso, el médico que los descubrió era, es un médico, no es ginecólogo, creo que de hecho es urologo. Estaba trabajando con mujeres con incontinencia urinaria y descubrió algo que es muy triste, que es todas las mujeres, llevamos un camino en el que irremediablemente vamos a llegar a que haya un prolapso de la vejiga, por lo que necesitamos trabajar en fortalecer nuestros músculos porque para allá vamos todas las mujeres. ¿Nos están llegando más WhatsApp? ¿Ya los estás escuchando? Sí, pues sí, nos está llegando más WhatsApps. A ver, vamos a responder este otro. ¿No estás transmitiendo en Facebook hoy? No me aparece. Sí, sí estoy transmitiendo, pero no lo había compartido, perdónenme la vida. Ya lo compartí. Por lo que si quieren enterarse antes pueden también seguir mi perfil, aunque les notifico. Mi perfil es personal, o sea, pongo mis cosas, mis chistes y todo. No respondo ahí preguntas, es nada más personal. Pero con gusto les comparto todo. Mi esposo tiene su pene con cortaditas en su pene. Es diabético y que trae infección de orina. Es por eso que lo trae cortado. Gracias. Bueno, yo creo que, o sea, la pregunta es como capciosa. Es como capciosa, ¿verdad? Es capciosa. Quieren ver qué tanto sé. A ver, la que sigue es, ¿para qué sirve un masaje de próstata? Para que ahí me ayuden, ¿eh? Porque ya saben que yo tengo déficit de atención. Entonces, ustedes díganme cuáles me faltan y yo les respondo. No, no, no definitivamente no se cortó. Pues se cortó porque tuvo una, qué decir, un contacto, ¿no? De alguna forma para que llegara a generarse esta ruptura. ¿Qué sí puede ser producto de la diabetes? El hecho de que la piel pierde la capacidad, el colágeno, toda esta parte. Entonces, sí, la piel de las personas diabéticas cambia, se vuelve más rasposa. Se vuelve más seca. La cicatrización se dificulta, ¿no? Hay menos irrigación sanguínea y todo esto. Entonces, sí, eso es probable que pueda llegar a generarle una condición diferente de piel. Por eso tenemos tanta situación como de pie diabético y otro. Entonces, a ver, definitivamente el hecho de que él tenga infección de orina tampoco ayuda, ¿no? Yo lo que te preguntaría es, ¿cómo está su cuidado? Si es diabético, tiene infección de orina y aparte tiene el pene cortado, pues me parece que hay muchas situaciones que su cuerpo le está mandando señales, ¿no? Ya son muchos padecimientos. ¿Qué tan constante es con sus citas con el médico internista, con hacer lo que le están pidiendo los médicos? Yo creo que sería finalmente la reflexión que yo te haría, ¿no? Definitivamente hay que poner más atención, hay que verificar más niveles de glucosa, hay que tener más presente lo que es la aumentación. Por eso hay cremas especiales para diabéticos. Y esa sería más que todo la respuesta, ¿no? Esto más que sexológico me parece que tiene que ver con un tema de salud que, pues por supuesto, si la piel del pene está lastimada al momento de tener una erección y que la piel se estire, pues claro que no va a ayudar a que esto se dé la cicatrización. Entonces, pues sí, hay que esperar un poquito a que la piel mejore en condición. Hola, porfa, por aquí, no al aire. Ya les he dicho, este, quienes nos cantan las canciones que tenemos, ¿no? En la actualidad, antes teníamos una que se llamaba Min de Elisa Baleta y ahorita estamos teniendo una que se llama No Roots, nada más que no me acuerdo ahorita cómo se llama la chica, y la que ustedes están escuchando antes del programa se llama De Bebé, es la cantante, una española, y se llama Ella, la canción. Nos mandan otra pregunta. Hola, Roberta, buenas tardes. Yo soy el causante de ese cansancio y me preocupa. ¿De cuál cansancio? ¿Del cansancio de la chava anterior? No, por favor, díganme. Ay, mira qué ternura, me escuchan en pareja. Ah, es eso, es eso, a ver, vamos a ver las fotografías de WhatsApp, que esto es lo bueno, nos permite chismear. Vamos a ver si el que dice que es el generador de el cansancio es la que está acá. No, 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 son diferentes, creo. Oh, my God. Me dice que sí es él y yo diciendo que son diferentes. Bueno, lo que pasa, este, debo de decirles que tienen una foto en la que no tienen lentes y en la otra sí tienen lentes, y bueno, y aparte se cambió el color de cabello, entonces está bien. Sí, sí, son los mismos. No quiero generar aquí rupturas, no quiero generar rupturas. Pero qué chistoso que me estén escuchando los dos, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Déjenme platicarles en este último momento cosas que no tienen nada que ver, porque estoy esperando que ustedes también me manden preguntas. Pero ¿saben qué? Que hay momentos, me dicen acá en Periscope, no los quemes. No, 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 ya. Lo que pasa es que la chava se cambió el color de cabello y aparte en una trae lentes y en otro no. Bueno, gracias, César, nos dice que quien canta la canción de Norwood se llama Alice Merton. Oye, este, ¿sabes qué, qué lo que pasa? Ah, ya me mandaron otra foto con otro tinte de cabello. Sí, sí, son ellos. Oye, a veces me sucede como en esta situación que siento como que yo estoy la tercera en la relación de pareja, ya sabes, ¿no? O sea, a veces en el consultorio, muy frecuentemente me dicen las mujeres, es que yo sé que mi esposo a ti te platica cosas que a mí no. ¿Y sabes qué? Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, a mí los esposos me platican cosas que no le dicen a la esposa, pero que a mí me ayudan mucho para saber hacia dónde llevar la terapia. Entonces, de repente, sí es como una sensación extraña porque a veces me dicen las mujeres, ¿no? Pues llámame, si tú lo conoces más que yo, ¿qué te voy a decir? Y esa situación está interesante, ¿no? Cómo muchas veces puede haber otra persona que nos ayude a equilibrar la relación de pareja, que de verdad es que yo siento que también soy como, a veces como que la medio chacha de la relación, ¿no? Ya sabes que la muchacha que te lava los trastes, te lava el baño y te atiende la cama, que son las cosas que más te chocan hacer. Entonces, pues eso soy yo como terapeuta de pareja, ¿no? Yo arreglo los problemas que la pareja no quieren tener y esto hace que ellos puedan tener una mejor convivencia. Entonces, gracias, gracias por estos mensajes. Sigo esperando sus preguntas. Nos las pueden escribir al 664-123-6969. Seguimos respondiendo preguntas hoy aquí en Íntimamente con Roberta. Ya volvemos. Periscope, no sé cuál pregunta es la que no contesté, no alcancé a ver. Sí. Ah, debo masaje prostático. Ok. Ahorita regresando del aire, leo masaje prostático. Digo, respondo masaje prostático. Y si es otra pregunta, pues por favor, venmela a escribir porque escriben... Periscope no me permite ver, es muy rápido y no puedo ver. Ah, hola, Mani Presencia. Y en Facebook, ¿por qué están tan callados? ¿Por qué están tan callados? Oye, qué chistoso. Ya vi las fotos bien, pero es que sí cambian, ¿eh? Y yo que juraba que no, pero este... No, no, por favor, todo sigue muy bien. No se vayan a pelear. Sí, efectivamente, si son ustedes. Este... Qué chistoso. Me dio muchísima risa cuando me mandó tu... Tu pareja que me dice, oye, yo soy el causante de ese cansancio. Qué chistoso. Y dije yo, mmm, ¿será? O este es un pagado que se anda apuntando las victorias, ¿no? Y que yo casi ando, casi ando que truenen. ¿Cómo es que escriben lo mismo con dos cuentas? O sea, conectan múltiples cuentas a Periscope. ¿Cómo que completar lo que has dicho y hacerte ser la relación? Ay, qué interesante lo de la dependencia. Por fin, acuérdame que tengo que decir eso de la dependencia. Muy buen punto, muy buen punto. Hola, Betty. Muy buen punto. Qué bueno que me lo dices para aclararlo, ¿eh? Fíjate que esto me sucede más cuando inician... Bueno, ahorita lo voy a explicar. Pero muchas gracias, muchas gracias por... Muchas gracias por hacerme esa observación. Tienes toda la razón. Ahorita lo digo. Para no repetirlo. Nos están llamando del... 619. Qué chistoso. Nunca lo había dicho el teléfono. Nada más lo dije ahorita como por de... Ay, me faltó decir un teléfono. No. 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 Y ya estamos de regreso. Oye, la verdad es que es muy padre tener las plataformas de Periscope, Instagram, Facebook, para que no solamente puedan estar en contacto, sino que la interacción sea directa. Y por supuesto que el WhatsApp... Justo ahorita me están diciendo en Periscope que explique un poquito más acerca del comentario que les dije, ¿no? A ver, sí, definitivamente hay una situación que yo les he dicho muchas, muchas veces. Hay que tener bien claro lo que es el trabajo de un terapeuta, ¿no? O sea, un terapeuta es una persona que tiene... A ver, voy a diferenciar incluso un psicólogo. Es una persona que tiene una formación académica donde puede aprender tanto teorías como herramientas, como hacer un trabajo a nivel personal para poder acompañarte en algún momento y en alguna circunstancia de tu vida. O sea, poder darte una mirada desde un lugar ajeno al que estás. Bueno, no ajeno, diferente. O sea, es como... Pensemos en un ejemplo, ¿no? Tú estás en el centro del torbellino. Bueno, evidentemente todo lo que tú ves alrededor es una mirada, ¿no? Que está impregnada de todo este tipo de situación donde no puedes ver claramente, ¿no? Porque estás entre las emociones, entre las dudas, entre muchas situaciones. Y nosotros que estamos fuera podemos verlo de una forma diferente. Podemos ver tus herramientas, tu historia, tu circunstancia. Podemos decirte, oye, mira, para la derecha esto, para la izquierda esto, dos pasos para adelante tal, dos pasos para atrás esto. Oye, tienes que brincar. Y ya tú vas a decidir hacia dónde vas. Porque la vida es tuya. Quien lo va a vivir, quien lo va a disfrutar, quien lo va a trabajar, eres tú. Un psicólogo no debe decirte qué hacer. ¿Por qué? Porque la tarea de un buen psicólogo es que entonces tú aprendas de esta experiencia y pasado mañana, en tres meses y en cinco años, cuando te suceda algo similar, digas tú, ah, claro. Pero yo me acuerdo aquella vez, y sí, lo que hice fue esto, lo voy a volver a hacer, ¿no? Eso es la intención de un buen psicólogo, el hecho de poder colaborar para tu crecimiento, para que tus alas crezcan, se fortalezcan y emprendas el camino. Y a lo mejor después regresas por otro tipo de situaciones y está bien, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, tenías situaciones antes y a la hora de, pasa el tiempo y después cuando te divorcias regresas o qué sé yo, a lo mejor cuando tienes problemas con tus hijos adolescentes, qué sé yo. Pero hay que crecer, ¿no? Esa es la historia. Hay personas que se dicen terapeutas, que no han tenido una formación más completa, ¿no? O hay personas que confunden lo que es ahora tan conocido como coaching y entonces lo que hacen es tomar a una persona y ahí sí decirle, ok, lo que vas a hacer es esto y vas a llegar y vas a hacer esto y nunca más vuelves a hacer esto y debes hacer esto y tal. Ok, el nombre lo dice, es una situación de coachear, pero entonces hay un proceso donde la decisión es, aunque tú dices la meta, pero la metodología y el camino lo toma y lo dice la otra persona, ¿no? Funciona, pues, en tipos de situaciones. Eso también es lo interesante. No hay que satanizar alguna de las prácticas, solamente hay que entender cómo funcionan. Por ejemplo, ¿para qué funciona un coaching? Pues para bajar de peso, ¿no? Para algún desempeño de alguna actividad como deporte, como alguna situación económica, ¿no? Como por ejemplo, ¿quieres ser el mejor CEO, director de la empresa? Órale, yo te voy a decir, esto se hace con los empleados, esto no se hace aquí, porque estamos determinados a una meta, pero no se habla acerca del proceso de aprender a vivir la vida, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, para una persona que tiene que rehabilitarse de alguna adicción, ¿no? O sea, es que tú no te vas a sentar a decirle al heroinómano, pues, ¿cómo te sientes de querer meterte en la siguiente dosis? No, pero te aguanta, ¿no? O sea, hay un proceso, hay un momento donde se les dice, esto se conoce como ser directivo, pero también tienes que aprender a que la persona camine. Toda esta explicación para decirles lo que de alguna forma lo quise decir a manera de chiste, pero que es cierto, a ver, no es que la pareja tenga que depender de mí, no, no, pero durante el tiempo, ¿no?, en el que están en un proceso de psicoterapia, o cuando me ha sucedido, es cuando alguno de los dos inicia el proceso, y después se integra la otra persona, claro que hay una situación donde tú estás dentro del entorno. Y eso es cierto, o sea, es, de alguna forma entras en la mirada de entender cómo es la dinámica de ellos y todo, y lo que es muy importante es salirte de ese lugar, ¿sabes por qué? Porque luego hay personas que efectivamente se involucran. Entonces, a mí sí me parece interesante decirles, como por un proceso de ética, ¿no?, el proceso de socialización, o de somos amigas, o, ah, hoy nos vamos a terapia, pero la próxima vez, ¿qué te parece si nos vamos a tomar un trago? No, 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 o sea, o tomas tragos, y entonces eres la amiga de esa persona, o le haces un proceso de psicoterapia donde hay una situación ética, ¿no? Entonces, sí es importante entender un poquito de cerca de las dinámicas, y bueno, por supuesto, que cuando tengas dudas, para eso estamos aquí en Íntimamente con Roberta para explicarte. Lo que sí es, imagina tú que, pues, o por supuesto, como por ser terapeuta de los dos, claro, sí hay información que vas conociendo, que no necesariamente se va expresando en la relación de pareja, pero que justo el proceso de la relación, de la terapia de pareja, debe de llevarlos a que fortalezcan los vínculos, y a que puedan ser capaces de compartir todo esto, y de aprender de resolver estos problemas. Pues bueno, ya aclaré lo que me dijeron acá en Perisco, muchas gracias por decirme esto, es un psicólogo que nos estaba viendo de España, y que le quedaba la sensación de que podría malinterpretarse. Si se inventara una inyección anticonceptiva segura para los hombres, ¿crees que los hombres se la pondrían? Pues todos aquellos que no quieren embarazar a mujeres, sí, ¿no? O sea, pues depende, depende de, este, qué tanto sea su interés, ¿no? Híjole, no sé, es que hay tantas situaciones, o sea, si él nos está, si ella se está cuidando, si no se está cuidando, este, qué tan, qué tan, qué tantas parejas tienen, qué tanto sexo tienen, no sé, creo que a lo mejor habría más comodidad, habría más oportunidad de que los hombres, creo que la vasectomía, luego dicen, no, ¿y qué pasa? Si ya no voy a poder tener hijos, si va a afectar mi masculinidad. Hasta la fecha, este, hay muchos, muchos intentos de esto, sí creo que sería un, una muy buena avance social. Creo que tendría mucho que ver con la, con el nivel de desarrollo personal, por no decirlo de educación, porque a lo mejor hay hombres que dicen, ok, yo lo hago, y va a haber muchos hombres que van a decir, no, es el chamba de las mujeres, ¿no? O sea, no, que la mujer se cuide, no, yo, ¿por qué? ¿No? Entonces yo creo que a lo mejor culturalmente va a ser un proceso en el que vamos a irlo desarrollando y apropiándonoslo. Creo que sí está padre que sigan en esta parte de poder desarrollarlo, porque yo siempre les he dicho, ¿no? Los dos disfrutamos del sexo, los dos tendríamos que ser responsables de lo que sucede y de la prevención. Entonces sí, realmente es como, siempre he creído que las pastillas anticonceptivas no son suficientes, también el hombre tendría que usar el condón, porque aparte de que nos hace falta protección para ITS, pero sí, yo diría que padre que pudiera hacerlo, porque eso nos va a llevar más a un equilibrio, ¿no? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. A ver, vamos a ver todo lo que nos mandaron. ¡Ay, ya basta con esta y sus fotografías! ¡Ya, por Dios! Es más, levanten la mano todos los que quieren que les mande la foto de usuario y la foto de, al menos una de las fotos de este tipo, ¿no?, que nos está, este, haciendo desagradable el momento, mandándonos fotos, sí, ¿verdad? Deberíamos de mandar una foto de él. No, porque a ver, mira, déjate digo que todavía está en la fotografía con una niña que como, ¿cuántos años tendrá? Yo creo que entre 9 a 12 años, ¿no? O sea, ¡ay, qué asco! ¡Qué asco! Pues es que, o sea, sí, sí lo voy a bloquear, pero pues es que imagínense que no lo tengo, entonces a cada rato le pico ahorita y la persona piensa, yo creo que la persona piensa que yo estoy viendo la foto y ya sabes que me gusta, ¿no? Pero, ¡ay, por Dios! A ver, sí, mándenme preguntas acá en Perezco. ¡Vaya, me enfadó este individuo! ¿Qué dice Walter? ¿Qué la máxima dice? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Ah, que ahorita me viene a decir fuera del aire. Hola, Roberta, es normal que en la menopausia no sientas deseo sexual. Tengo 54 años y actualmente no tengo pareja. Además de que siempre tengo flujo vaginal. Uso crema vaginal premarín dos veces a la semana. Gracias por tu opinión. Tengo 54, no tiene pareja, siempre tiene flujo y uso crema vaginal. Pues es que, por lo que entiendo, ya son varias cosas, ¿no? O sea, a ver, la pregunta es ¿por qué no tienes deseo? Pues bueno, pues no tienes pareja, esa es una, ¿no? Digo. Este, el tener flujo vaginal muy probablemente nos habla de una infección. y entonces, cuando hay una infección, pues los tejidos están inflamados, entonces también la lubricación se complica y la sensación de distensión también no es tan agradable. El premarín, bueno, sí hace cierta modificación, pero esto no significa que si no te estás sintiendo bien, te esté funcionando al 100%, hay que preguntar a tu ginecólogo o ginecóloga. Yo les he dicho, hay algunos que tienen cierta cantidad de estrógenos, hay algunos que son simplemente humectantes, ¿no? Entonces, a lo mejor lo puedes complementar con un humectante. Y la pregunta es ¿por qué te preocupa? ¿no? O sea, hay momentos en la vida, también hay una situación que nos pueden ir dando en que tenemos menos deseos, como por ciertos periodos, si no tienes pareja, ¿no? Lo que te puedo decir es una cosa, la práctica del autorotismo genera que tengas la misma respuesta a nivel físico y entre más tienes, más quieres tener. Entonces, el autorotismo podría ser una buena opción para que puedas iniciar. Y la otra es, precisamente, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Con qué te estás comparando? ¿no? Porque recordemos que en la cuestión del sexo y del placer mucho tiene que ver las ideas que tenemos al respecto. Vamos a una pausa. El señor Walter ya nos marca una pausa, pero regresamos. Sigo leyéndote en Periscope, Instagram, Facebook, Whatsapp. Ya volvemos. Disculpa, ¿qué son los puntitos blancos que salen debajo de la cabeza de la gorrita del pene? ¿Qué son los puntitos blancos que salen debajo de la gorrita del pene? Ajá. ¿Y por qué salen quistes a los ovarios? ¡Ay, el masaje prostático! O sea, son tres, ¿eh? Los granitos, los ovarios. Este individuo, ¿quieres verlo? Es que mira, es que como tengo muchas fotos, sí, mira. Pero ve la foto donde está con su hija. Dice la frase, dime de qué presumes y te diré el cacho del cual careces. Voy a tomar foto así. Sí, no, expóngalo, te decía yo. Miren, vean esto, no, porque no me va bloquear feo, vean. Expóngalo, la foto así, de él, así como. En vivo ya no con lo que lo va a gestionar en la cara y el clavado. Yo no lo voy, yo no lo voy. Los whatsapps que mandan. Bloquea ese depravado o ese amargado sexual que ninguna mujer lo acepta por impellis. No creo que ella conteste Instagram. Tengo el glande reseco. Oigan, ¿por qué siempre se ponen a hacerme las preguntas ya al final? Ya al final, ya al final me las hacen las preguntas. a ver, tengo los ronitos, masaje, ovarios y tengo una acá. Muchas gracias, Verónica, que levantón de ánimo usted de autoestima me da, gracias. Y el glande reseco. Ok. Y que tampoco puede bajar el pellejo, salga madre de Dios, son muchas preguntas el día de hoy. ¿Ve? Digo que ¿por qué se les ocurre mandármelas cuando ya nos vamos? A ver, voy a, voy a, voy a, voy a concentrarme porque siempre se les ocurre mandarme las preguntas al final. A ver, ¿qué son los puntos blancos que salen debajo de la cabeza de la gorrita del pene? Ok. La gorrita del pene se llama prepucio y dice que salen debajo de la cabeza. Son unas pápulas, ¿no? Que son, se le llaman pápulas aperladas. Aquí hay, hay una situación muy interesante de entender. Tanto pueden ser forma, parte de la forma de tu pene, si siempre estuvieron ahí. En tu caso, me parece más bien que son infección porque ahí se escribe que salen. Eso significa que no siempre han estado ahí. Lo que sucede es que el pene genera una sustancia, una masita, una pastita blanca que se llama esmegma y que es precisamente para mantener lubricada la cabeza del pene, ¿no? O sea, el glande para que esté, pues, humectado, ¿no? Para que no se reseque. Entonces, ese esmegma se queda ahí precisamente porque, pues, lo tapa el prepucio, guarda bacteria, sobre todo si no se, eh, quitan la gotita traicionera y entonces genera infecciones y esto es por eso que salen esos granitos. Por lo que hay que ir a que, este, les den medicamentos si es que esto ya es una infección y, pero sobre todo, por favor, cada vez que se bañen hay que quitar el prepucio y lavar bien. ¿Quieres saber algo? Fíjate que las mujeres también tenemos esmegma, entonces, por favor, por favor, por favor, cuando te bañes, bañate bien, ¿no? O sea, hay que así mover su manita, ¿no? Y quitar esto porque también las mujeres tenemos algo muy similar a lo que es el prepucio que a nosotros se llama capuchón y también generamos esmegma y también se puede infectar y también genera mal olor. Hola, hermosa, mi pregunta es ¿por qué crees que tengo sangrado irregular entre periodos no muy abundante pero ahora tengo como 18 días? Así terminó mi pareado pero aún sigo consangrado. Ok, sangrados irregulares y yo les recomiendo que utilicen una aplicación en los dos teléfonos Android y este y iOS, iPhone que se llama Clue, Clue, la bajas es gratuita puedes poner los datos y ahí te va diciendo más o menos cómo está tu tipo de situaciones, ¿no? Si es un sangrado irregular hay que acudir con un ginecólogo tenemos que verificar si es que andan tus niveles hormonales si es que ya están cambiando situaciones este de estrés o algo así. Ahora, hay un periodo al año por eso es interesante que siempre lo registren hay periodos en el año que pueden ser más cortos esto es a lo mejor todos los periodos son de 30 días y hay uno o dos que tienen de 28 días entonces bueno eso hace algo natural que todas las mujeres nos pasa pero si tú me estás diciendo que en este momento solamente hubo 18 días y volviste a sangrar pues lo primero que te preguntaría es ¿qué edad tienes? y dos ¿qué tanto ha sucedido? pero definitivamente es habrá que documentar e ir con un ginecólogo o una ginecóloga para que pueda orientarte ¿no? este hijo me están llegando muchísimas preguntas me dicen que si tengo este bueno varias preguntas que primero tengo que responder a la que pregunté la que prometí que es el masaje prostático ¿para qué sirve el masaje prostático? para que sienta rico punto ¿no? o sea tan cual realmente es para eso es este recordemos que este es un área que tiene muchas terminales nerviosas que ante la estimulación se siente placentero entonces ¿para qué sirve el masaje prostático? para que sienta rico nada más y ya es una práctica que puede ser de elección no todos los hombres les gusta yo les diría al menos inténtenlo mujeres por favor o pareja de estos hombres tengan precaución con las uñas porque si tienen las uñas largas por Dios eso puede ser bastante este pues no cómodo ¿no? porque no tienes la capacidad de poder dosificar la presión que vas a hacer como siempre les digo con protección esto puede ser con guante para que puedan introducir el dedo y hacer el masaje prostático y este sobre todo algo muy interesante es pues que haya disposición ¿no? porque si no quiere la persona puede haber mucha tensión o sí que el cuerpo esté apretado tenso ¿no? eso es el masaje prostático ¿por qué salen quistes en los ovarios? también me preguntaron esto ¿no? los quistes en los ovarios es correctamente conocido como el síndrome de ovario poliquístico y como síndrome esto significa que son varias situaciones síntomas que coinciden un síndrome es un conjunto de signos y síntomas entonces no nada más es los quistes en los ovarios sino que esto también condiciona diferentes situaciones como el sobrepeso muchas otras cosas que ahorita no estoy pensando claramente pero por la prisa entonces el síndrome de ovario poliquístico también otra de las cosas que da es irsurtismo que esto es un exceso de vello ya sea como vello de duraznito ¿no? barba en los pezones en diferentes partes de la cara entonces todos estos el conjunto es a lo que se le llama síndrome de ovario poliquístico que básicamente el motivo por el que sucede es un descontrol hormonal por eso que lo que hay que ir es con un ginecólogo o ginecóloga para que pueda darte el medicamento correspondiente que pueda controlar tus hormonas muchas veces sí son pastillas anticonceptivas y otras cosas y otras veces no a veces se controla controlando alguno de los síntomas ¿no? como el sobrepeso porque es que si tienes sobrepeso te condiciona el ovario poliquístico pero también el ovario poliquístico te condiciona el sobrepeso y así entonces un buen ginecólogo y si no un buen endocrinólogo cuando ya la sintomatología se ha complicado más ¿no? ¿qué otras preguntas? ya nos tenemos que ir 6 6 4 1 2 3 69 69 les agradezco por todo lo que nos estuvieron mandando híjole realmente tenemos muchas preguntas pendientes muchas muchas preguntas este casi les diría que mañana podríamos seguir con preguntas pero luego me las mandan muy tarde muchas gracias muchas gracias por seguirnos en instagram facebook periscope que hay muchas preguntas en whatsapp en el 1470 telam muchas gracias por permitir que esto sea posible y regalarnos un momento de tu día síguenos en todas las redes sociales como sexo con roberta y comparte nuestros videos para que más personas vengan a íntimamente con roberta hasta mañana bye instagram hasta mañana ya vi donde cuando paras instagram puedes ponerle bajar y baja el video a bye es verdad que las gabachas son más cachondas que las hispanas yo sabía que son más las hispanas pero no sé supongo que no se puede generalizar bye bye